El Hospital de Marín El Día Nacional de los CETRAS Un feliz día a todas las CETRAS del Hospital Julio César Revolucionado por este día muy importante Por todos tenemos un malo de toda nacer Un Cristo purísimo llamado mujer Y de aleación, de barrio y de luz Divina que alienta en cada corazón Mientras vividas, ansiamos a niñas Muchos sufrimientos, un sentido de evitar Brindamos protección Siempre a toda madre Él reclama ayuda, afecto y comprensión Brindamos protección Siempre a toda madre Él reclama ayuda, afecto y comprensión Obstetra, amparamos A negar los frutos del amor Y conscientes de nuestra condición Prometemos defender la profesión Obstetra, amparamos A negar los frutos del amor A negar los frutos del amor Y conscientes de nuestra excesa visión Prometemos defender la profesión Prometemos defender la profesión En la profesión Prometemos voter la profesión Prevención y promoción Conspirar en el amor Menta y casadas Sostenible en el amor Pasión por el jornal La vida en su ansiedad, señala nuestro grupo de victoria y de paz. Nuestra profesión anda por mi es crudidad, con equidad, el primero, justicia y la reina. Tengamos protección, siempre por amarte, que te llamo a dudas, ofrezo y compresión. Tengamos protección, siempre por amarte, que te llamo a dudas, ofrezo y compresión. Obstetar, amparamos, anhelamos frutos del amor, y conscientes de nuestra exalición, prometemos de ofender la profesión. Obstetar, amparamos, anhelamos frutos del amor, y conscientes de nuestra exalición, prometemos de ofender la profesión. El señor Matos es actualmente nuestro patrón, porque a nivel mundial es considerado el padre de la madre parturienta, precisamente por su forma tan singular de nacimiento. Gracias, esa es toda mi participación. La UPS hospitalización. La UPS por haber ocupado el tercer lugar en el concurso de periódicos jurados. En el punto 6 tenemos a monitoreo electrónico. Ya va a recibir el segundo lugar en el concurso de periódicos jurados. Estamos observando a los representantes del centro obstétrico quienes han ocupado el primer lugar. ¡Cur derecho a tener toda la comunidad! que ha ocupado en primer lugar en el concurso de periódicos murales. Felicitaciones a cada, por lo tanto, un saludo muy especial a cada uno de ellos. Felicitaciones a cada, por lo tanto, un saludo muy especial a cada uno de ellos.